Bueno Santiago, últimamente estoy mal acostumbrada porque en mi programa me dan puras primicias el picante invitado a tocar en el Cosquín Rock. Sé que vas al Cosquín, contanos qué vas a hacer. Bueno, ahí en el Cosquín Rock lo que nosotros tenemos es que desde el Grupo Provincia, el Grupo Banco Provincia de Buenos Aires, nosotros encontramos que los festivales socioculturales importantes de la Argentina son eventos donde vale la pena participar porque realmente es momento de acompañar a la comunidad y obviamente las expresiones de tipo sociocultural son de gran importancia en la visión nuestra del desarrollo. La agenda que viene para la Argentina tiene que ver con políticas de desarrollo que son cosas que si querés ahora podemos decir que hasta son aburridas y que tienen que ver con la infraestructura, con los fondos para el desarrollo de las empresas y todo eso. Son muy importantes, pero el desarrollo es mucho más que actividad económica e incluye la dimensión sociocultural. Si nosotros nos olvidamos de las expresiones socioculturales que son propias y que dan la pertenencia a cada región, entonces nosotros no vamos a tener nunca un desarrollo. Por eso, digamos, el Cosquín Rock, así como en Jesús María o Villa María que estuvimos, hoy también hemos estado auspiciando en Corrientes, vamos a estar en el Carnaval en Hualeguachú y en la Fiesta de la Vendemia en Mendoza. Son obviamente hitos socioculturales que nosotros si es que comprendemos que el desarrollo es más que actividad económica, los tenemos que acompañar. Pero decime que te vas también con el Pirata Móvil. Así es, porque nosotros, bueno, yo presenté mi agrupación Encuentro Pirata, donde, digamos, realmente mucha gente nos acompañó. Somos hinchas de Belgrano que en realidad, digamos, nos constituimos en esta agrupación que, digamos, que lo que propone es la continuidad del proyecto deportivo que encabeza Armando Pérez y que tiene a Belgrano desde casi una década, cada vez un lugar más destacado dentro del concierto nacional en primer nivel del fútbol. Nuestra agrupación aprovecha este tipo de manifestaciones para presentar su propuesta y además para mostrarnos, incluso ahora, junto con miembros de la Comisión Directiva de Belgrano, promoviendo esa movilización que nos está pidiendo nuestro presidente Pérez y que tiene que llegar todavía a los 40.000 socios que son la meta inmediata. Imagino que son uno de los socios, si no, Armando te mata. No, por supuesto que sí, no son nosotros. Yo la verdad que, lástima haberme olvidado de traer algunos de mis viejos carnets porque tengo carnets de socios. Uno creo que soy muy nene todavía y sucesivos carnets de socios que fui teniendo a lo largo de la historia de Belgrano y por supuesto toda mi familia, todos los amigos, tenemos el orgullo de haber con Encuentro Pirata en sucesivas propuestas de movilización de hinchas de Belgrano haber logrado reunir unos 1.100 fichas de gente que quiere asociarse a Belgrano, algunos de otras provincias, el caso de La Rioja que hemos podido colaborar también y de lo que se trata es sumar un granito de arena para apuntalar el proyecto deportivo. ¿Y cómo es la relación con Armando? Porque vimos ahí fotos que subieron en el Twitter los dos juntos desde Punta del Este. Bueno, con Armando tenemos una relación hace muchísimos años. Yo la verdad que tengo que decir que yo lo considero mi amigo, digamos, a veces me llama y me invita a cosas incluso más allá de lo que son los partidos de Belgrano que de todas maneras es lo más importante que nos une, pero hemos estado juntos a veces en momentos en los veranos, cuando no ha habido fútbol, me he invitado a su casa. La relación con Armando es muy buena, es una persona de la cual uno siente que tiene cosas para aprender. Él hace mucho me viene insistiendo de que yo tengo que estar preparado para el futuro de la dirigencia de Belgrano. Esto lo hablamos incluso antes de que él dejara de ser gerenciador y empezar a ser presidente electo de Belgrano. Y me vine planteando que yo tengo que matizar esta condición de hincha que yo siento tan intensamente para poder ser también un dirigente. Para poder ser dirigente uno a veces necesita, digamos, controlar el hincha que tiene dentro para tener la frialdad necesaria de poder tomar las medidas de administración. Por supuesto, en el caso mío, en el momento en que logre acceder a la presidencia de Belgrano, será en realidad con una propuesta muy humilde que tiene que ver decirles a todos, miren, yo la verdad lo único que soy, soy un hincha de Belgrano de toda la vida, que mi vida siempre giró alrededor de Belgrano, mis alegrías y mis tristezas, y que bueno, que sí tengo una experiencia de gestión y de administración y una agenda de relaciones y de trabajo intensa de hace más de 25 años, y espero, digamos, haber podido aprender lo necesario para poder continuar el trabajo de Pérez, aunque en realidad cuando me toque continuarlo, como yo le vengo diciendo a Armando, que no piense en correrse, porque de todas maneras tiene que ser un proyecto conjunto. ¿Y cómo nace esta pasión por Belgrano? La verdad que no sé, ahora justo que había venido aquí a conversar, había traído la notebook, cuando digo no sé, digo, desde que tengo uso de memoria, yo me recuerdo absolutamente fanático de Belgrano en el sentido, digo positivo en el sentido del compromiso, porque yo fanático de agresiones o de excesos, nunca fui, nunca fui en mi vida y eso siempre lo vi muy negativo, nunca me han visto quizás una puteada al aire cuando se cerraron un gol o quizás una puteada porque un árbitro... Eso es normal, se escapa. Si no, no soy humano, una puteada porque es inolvidable lo que nos hizo este Maglio en el partido con Boca el año pasado, que realmente nos robó el partido de una manera increíble, pero fuera de una puteada así suelta en ese lugar, yo no soy de ninguna agresión. Yo me recuerdo de chico, no queriendo, me acuerdo, nos cuidaba mi abuela porque mi mamá y mi papá trabajaban, mi mamá durante la mañana, y mi abuela yo no le quería comer, sino tenía, yo tenía para desayunar servilleta celeste, plato y una taza celeste, luego para el almuerzo el plato celeste, vaso celeste, y yo siempre me recuerdo fanático, era un caprichoso de esas cosas. Por ahí hace poquito una prima me mandó una foto mía cuando fui a visitarla, una prima de Buenos Aires, prima hermana, en un verano y estoy vestido con camiseta de Belgrano, pero creo que es el año 72 o 73, que hoy en día es muy normal que todos anden con camiseta de fútbol, pero en aquella época andar y menos en Buenos Aires con una camiseta de Belgrano, que esa era una camiseta, me acuerdo que yo mismo compré con unos ahorritos en la firma Rinesports, que quedaba y no sé si queda todavía en la calle Humberto Primo acerca de General Paz, creo que hace algún tiempo pasé por ahí y me parece que todavía están en el mismo lugar. Tenía el número 10 en la espalda, que era el número de Miguel Ángel Lassiart, que era uno de mis ídolos en esa época, y yo ya estoy ahí, por ahí tengo la foto en la computadora, quizás después la podemos abrir y la puedo mostrar, pero yo digo, si es que tenemos el wifi acá la podemos ver, y simplemente digo, soy un hincha de Belgrano de toda la vida, no recuerdo otra cosa que no sea Belgrano, y la verdad que es lo único que quiero recordar en toda mi vida siempre, Belgrano. Y doy fe de eso porque en una nota tuya leí que naciste para seguir a Belgrano solamente. Sí, yo no lo dejé nunca a Belgrano, hemos pasado, yo tengo mis primeros recuerdos de los grandes equipos de Belgrano y de las últimas vueltas olímpicas que dimos en Córdoba con esos grandes equipos. Posteriormente, bueno, empezaron tiempos difíciles para nosotros, a veces nos encontramos en lugares donde Belgrano no se merecía estar jugando, en torneos locales, en cualquier lugar, y yo nunca dejé de seguirlo a Belgrano por todas partes, siento que en las buenas y en las malas siempre hay alguien que me ha visto en la cancha atrás de Belgrano. Hace poco me crucé con algunas personas en la cancha y todavía aparece alguno más que dice, a este siempre lo veo de visitante en la popular, porque yo hasta que prohibieron la entrada de los hinchas visitantes, por ejemplo, hace dos torneos no me perdí ningún partido en todo el país. Entonces agarraba el auto y me iba a cualquier lugar manejando y después, por supuesto, lo saludo a Armando, Armando me dice, no, vení a ver el partido conmigo. Y por supuesto que yo tengo ganas de estar con Armando, pero tengo también muchas ganas de poder alentar y a veces en un palco de autoridades no se puede estar alentando. Entonces yo voy a la popular y la gente sabe. Es que soy un hincha más, soy un hincha más que en mi caso, después de haber pasado las penurias que pasé, pero de saber a lo largo de la historia lo que Belgrano puede ser y que ahora lo está demostrando, no estoy dispuesto a mirar para otro lado y quiero apuntar a la Belgrano cuando llegue el momento en el cual Armando, por ejemplo, ahora si decide efectivamente concretar su anuncio de ir por otra presidencia que yo lo voy a acompañar, lo voy a apuntalar, voy a estar al lado de él. De todas maneras, por el estatuto, es la última vez que Armando puede ser presidente de Belgrano. Y bueno, la pregunta es qué pasa después de Armando, considerando que en ese momento va a tener 13 o 14 años conduciendo los destinos de Belgrano. Y yo quiero estar ahí, yo no voy a permitir que esto que logramos se pierda. Y aparte teniendo el respaldo de Armando que no es nada poco. ¿Y tenés algunos hinchas famosos que sean de la B, amigos? Hinchas famosos, bueno, hinchas famosos de Belgrano, bueno, sabemos que hay un montón, están en Meolán, sabemos corredores de autos, pero yo quiero decirle una cosa a la gente que a mí me sorprende permanentemente de mis tareas en Buenos Aires. Hace un tiempo, por ejemplo, cuando yo anuncié que si Armando Pérez no siguiera, el día que él no siga como presidente, yo quiero ser presidente de Belgrano, estuve en algunos eventos sociales en Buenos Aires, por ahí uno podría pensar de personas que uno dice, ¿qué tienen estas personas que ver con Belgrano? Pero Belgrano ha crecido tanto, digamos que Belgrano hoy en día, vino por ejemplo un empresario muy importante, un empresario importante y además de esto muy conocido que vinculado al mundo de la moda, que no tiene nada que ver con Córdoba en particular como Ricky Sarkani y algún otro, y me dijeron, Santiago, yo realmente estoy para darte una mano y quiero que sepas que a mí me gusta mucho Belgrano, y le digo, pero vos sos de Belgrano, ¿qué tenés que ver? No, yo en realidad soy acá de Buenos Aires, yo no sé, me dicen otro club de Buenos Aires, pero la verdad me gusta mucho lo de Belgrano, yo no te conocía, pero te quiero decir que yo estoy dispuesto a apoyar, a aparecer apoyando a Belgrano, digamos. Otra vez me pasó que a mí me invitan por la relación que tengo con el gobierno de Japón, el gobierno de Japón no festeja, no celebra el Día de la Independencia como nosotros, o como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, o Francia celebra el Día de la Revolución Francesa, pero Japón celebra el cumpleaños del emperador, porque ellos son un imperio y tienen emperador. Y bueno, entonces cuando es el cumpleaños del emperador, en todas las embajadas de Japón en el mundo, se hace un evento que es el gran evento de Japón institucional al año. Y yo pregunté hace dos años atrás si le puedo presentar un obsequio al emperador y pedí que quería regalar un cuadro, una camiseta de Belgrano en un cuadro. Entonces, bueno, ellos que son muy protocolares y muy prolijos, me dijeron, bueno, vamos a hacer una consulta y unos 15 días después me llegó que realmente, digamos, en el Museo Imperial de Tokio, en las afueras de Tokio no había ningún presente de esas características y realmente me dieron las indicaciones de cómo tenía que venir una camiseta de Belgrano presentada, que les cuento, digamos, que para un obsequio para el emperador, además de previamente chequear que sería apropiado, tiene que venir envuelto en los colores de la bandera de Japón. De manera que me dieron instrucciones respecto a un papel de arrasado blanco y un moño muy grueso con cinta roja, que son los colores de la bandera de Japón. Entonces, bueno, por ahí andando vueltas la foto, cuando yo le llevé al embajador de Japón en Argentina un paquete devuelto en papel blanco con un moño muy grande, un moño que cruzaba rojo, que era el obsequio para el emperador de Japón. Un mes más tarde me llegó una nota diciendo que el obsequio se encontraba en el Museo Imperial de las Afueras de Tokio y, por lo tanto, el emperador lo había, digamos, incorporado. Yo creo que a medida que uno da vuelta cada piedra en cualquier lugar, se encuentra con mucha más gente que sabe lo que es Belgrano y que simpatiza por Belgrano de lo que uno cree. Ahora es conocido, digamos, en el mundo entero y en otras civilizaciones también. Así es, porque mire, yo, por ejemplo, cumpliendo tareas, hace un año y medio, dos años, hicimos un viaje por el tema del desarrollo regional con Daniel Scioli. En realidad yo empecé primero por el sur de Francia y posteriormente nos encontramos con él en la región de Lombardía, en Italia, por el modelo de desarrollo productivo. Pero a mí cuando me tocó estar previamente en ciudades del interior de Francia, me llamó la atención de presentar, bueno, en la conversación de sobremesa, en la cena, bueno, sobre el tema del deporte, del fútbol, que a los franceses también les gusta. Y bueno, y un poco con lo poco de francés que uno maneja y ayuda de algún traductor, al contar, digamos, de Belgrano, enseguida todos dijeron, bueno, nosotros vimos el partido de la final con River, que se vio en todo el mundo. Pero sí, el equipo seré este, a nosotros nos gusta. Y lo mismo me pasó en el norte de Italia, esto me pasó también en North Carolina y en Chicago, en Estados Unidos. Incluso una persona de color me dijo que lo había visto con el hijo y ni siquiera son aficionados al fútbol, pero fue un golpe tan fuerte. Y yo les quiero decir a los hinchas de Belgrano que verdaderamente tomemos conciencia del tremendo golpe que Belgrano dio, puso patas para arriba no solo el fútbol argentino, sino el fútbol mundial. Y cada partido que juega sigue honrando aquel gran golpe. Yo creo que nosotros hemos mostrado lo que podemos dar y me parece que Belgrano solo necesita mantenerse en donde está para que en cualquier momento dé el gran golpe, que es lo que nosotros necesitamos. Y lo que propone Encuentro Pirata como continuidad del proyecto de Armando Pérez, que bueno, queremos el campeonato, queremos mejorar nuestro gigante de Alberti y por supuesto, digamos, todo eso en un marco de crecimiento institucional como es llegar a 40.000 socios como objetivo inmediato. Yo creo que por eso es que yo insisto, hemos logrado tanto que necesitamos mantenerlo y para eso lo que tenemos que hacer es acompañar. Lo nombraba recién a Daniel Scioli, ¿lo pudiste hacer ahí un poquito hincha aunque sea de la B? Bueno, a Daniel Scioli, bueno, una de las cosas que hago con Daniel, que a mí me toca de vez en cuando, digamos, ir a desayunar a su casa, porque eso se da cada tantas semanas según el tema, este tipo es una máquina de trabajar, entonces él hace actividades deportivas, pero a las 8 de la mañana, el sábado o el domingo, me toca ir según la semana para trabajar un rato con él antes que empiece su actividad deportiva. Y por supuesto le caigo vestido de camiseta de Belgrano. Y más de una vez hemos sacado fotos y le hemos salido en la prensa nacional donde, digamos, no, él está feliz de la vida, está contento con eso, sabe de mi pasión por Belgrano. Digamos, yo le conteste, mira Daniel, algún rato quizás alguna vez me vas a buscar y no me vas a encontrar porque yo esto, digamos, lo tengo que seguir. Claro, tengo que seguir, yo creo que si hay alguien que respeta aquello que es propio de la naturaleza humana, naturaleza humana de Scioli, digamos, y sabe que Belgrano y yo somos lo mismo, así que, bueno, él me acompaña con esto. Está muy bien. Y podríamos invitarla a Karina alguna vez, ¿qué te parece, Karina Robolini? Que es un ejemplo para todas las mujeres a seguir en la moda. Y la verdad que sí, que... Y bueno, le voy a decir, la voy a invitar, la voy a invitar a Karina, yo la verdad preferiría engancharlo a Daniel primero, pero como, digamos, la agenda que tiene es demasiado compleja, a veces se complica. Pero la verdad que es buena idea, yo me comprometo, le cuento ya, ahora está en Corrientes ella hoy haciendo algunas actividades, de hecho está auspiciando el stand del grupo Provincia en Corrientes, que hay también un evento sociocultural importante, pero yo la voy a invitar, o por lo menos, a que se saque una foto con la camiseta de Belgrano y que les mande un saludo a todos los hinchas de Belgrano. Quiero estar ahí, decime que me vas a mandar a llamar para estar con Karina. Bueno, cómo no, cómo no. Tenés una agenda completamente cargada, ¿cómo haces para relajarte y desenchufarte de todo en algún momento? ¿Tenés tiempo? Bueno, tiempo siempre hay, yo creo que todavía, de todas maneras, yo soy presidente de un holding financiero, es el más grande del país, vinculado a un banco, pero de todas maneras siempre hay tiempo para alguna cosa más. Y, digamos, yo me desenchufo a través de dos tipos de actividades, una, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con Belgrano, eso es lo principal. Y cuando me queda algún rato libre, si hay algún tiempo, un fin de semana o algo, yo soy muy aficionado a las cuestiones mecánicas. Claro, desde que yo estaba aquí en Córdoba, desde chico, desde adolescente, me ocupaba del afinado y toda la mecánica ligera del auto de mi viejo, de mi vieja, del mío, de todos los amigos, sabía tener 6 o 7 autos que los, de todo lo que era el famoso afinado, la carburación, digamos, algún mantenimiento de bomba de agua, por lo que le dicen mecánica ligera, que es lo que puede ser un garaje de la casa, lo hacía yo. Posteriormente empecé con una restauración de un ratón alemán, seguía haciendo cuestiones mecánicas y luego empecé, digamos, directamente un proyecto de restauración de un automóvil americano con motor V8, con un Chevrolet Impala y bueno, hace como 18, 19 años que hago esas cosas, me dedico a, en los ratos libres, tuerca por tuerca, tablero por tablero, carburador por carburador a reconstruir algún auto de los años 50, de los años 60, que es un proyecto que hacemos con mi hijo y que bueno, que está ahí en los ratos libres, cuando uno tiene un momento, digamos, me aprovecho para distraerme con eso. Es como un cable a tierra, además. Tal cual, sí, sí, eso es. O sea que sos un fierrero también, y ¿has corrido alguna carrera ahí en algún momento? No, no he corrido, lamentablemente esa es una asignatura que tengo pendiente. La verdad que en algún momento pensé, porque obviamente como cordobés me gustan mucho los rallies, las cosas de montaña, iba mucho a ver los rallies acá en Córdoba, yo tenía un FIA 128 y me gustaba, digamos, siempre estuve ahí la posibilidad de anotarme, aunque sea para ver, para tener la experiencia, digamos, no lo hice. Y ahora con los autos clásicos, estuve también varias veces al borde y sé que pronto lo voy a hacer, de participar, aunque sea, en uno de estos de las 500 millas, de las 1000 millas, en cualquier evento de autos clásicos, que puede ser de regularidad quizá, pero que sirve para eso. De todas maneras, la verdad, la prioridad es belgrano y cuando estás jugando belgrano lo único que me importa es eso. Vos sabés, Santiago, que una parte del programa, tenemos como una especie de ping-pong, digamos un poco con doble sentido. Armando no sea chico la vez que estuvo en el programa, me imagino que vos tampoco, sos todo un sucesor humano derecha de él, así que no me podés decir que no, ¿te animás? Bueno, a ver, intentemos. ¿Ropa interior, celeste o blanca? No, celeste es mejor, de todas maneras, blanca, negra, la verdad que el color no me importa. Lo que venga. Lo que venga. ¿En el auto, en el pirata móvil o en un avión? Pirata móvil. Contanos un poquito cómo es el pirata móvil ahí por dentro, ¿qué hay, qué tienen? No, digamos lo que tiene es una identificación institucional por afuera y bueno, naturalmente hacen falta recursos para terminar de vestirlo como uno quiere. Yo lo que quiero son monitores de video y consolas de tal manera de poder tener, como tengo en mis teléfonos portátiles, grandes hitos, fotos, videos de las distintas conquistas de Belgrano. Por el momento, un ámbito para ir entre varios hinchas de Belgrano hablando de Belgrano mientras vamos hacia alguna parte. ¿Viste que ahora está de moda decir cuáles son los récords? Wanda Nara lo hizo, por ejemplo. Los récords. Récords. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo es récord? ¿Qué te imaginás vos cuando yo te digo la palabra récords? Sexual. Es lo que está esperando toda la gente. Ahora no me contesta. No te voy a decir el número. Yo pienso que, digamos, nunca me puedo olvidar de un número 6. Ah. Vas llevando la delantera, quiero decirte, junto con un jugador de instituto. Lamentablemente no era de la B, pero ahí está uno de los ganadores desde hace 3 años en el programa. Muy bien, Santiago. ¿Y sos de cumplir tus fantasías sexuales, por ejemplo? Eh, sí. ¿Y quedan ahí todavía algunas? Siempre quedan. Sabemos que la imaginación humana da para todo, ¿no? ¿Sos un improvisado o sos de armar ahí todo, hacer una buena previa? No, es más bien improvisado. Ah, como venga, es más lindo. Más bien improvisado, sí, sí. ¿Y cómo es tu mujer perfecta? Además de tu señora, por supuesto. Sí, bueno, podemos decir que, como yo pude elegir por segunda vez en la vida hace algunos años, y ya habiendo tenido la oportunidad de hacerlo con calma, creo que es la que tengo. Muy bien. Bueno, esto me parece que tu señora nos está viendo para que no te rete después. No, 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 no creo que lo esté viendo, pero de todas maneras, si lo hace, cualquiera sea lo que yo haya contestado, no tiene por qué enojarse. ¿Y la última, suave o salvaje? No, eso según la ocasión. O sea que pueden ser los dos. Sí, o puede ser alguna vez de una manera, otra vez de otra manera, ¿no? Muy bien, para no cansarse. Sí, sí, porque yo creo que de vez en cuando hay que tener alguna, uno se maneja diferente, eso según el estado de ánimo del momento, ¿no? Y para terminar, ¿te arrepentís de algo o cambiarías algo en tu vida de todo lo que has hecho? Obviamente he cometido errores en la vida y si me tocara hacerlo de nuevo, probablemente no haría cosas como las que, a ver, no repetiría cosas que yo siento que no me salieron tan bien, ¿no? Me resulta difícil no aceptar mi naturaleza humana que trae implícito la posibilidad de cometer errores. No obstante, por mi carácter obsesivo y perfeccionista, convivo muy mal con los errores y con las fallas y por lo tanto tengo una tendencia permanente a corregirlas. grandes errores de mi vida, sí, como dije, he tenido y habría cosas que no repetiría, pero siento que he seguido el camino del bien, siempre traté de ser un hombre de bien, creo que los errores que he cometido no me alteraron de ese objetivo y por lo tanto creo que en ese sentido muy profundo de las cosas, me parece que me gustaría seguir siendo un hombre de bien, pienso que si me tocara empezar la vida de nuevo no quisiera resignar eso y bueno, no cometer errores quisiera, pero yo no soy un aspirante a ser Dios, yo sé que está en la naturaleza humana a cometer errores y la experiencia me parece que va ofreciendo posibilidades de pulirlos a lo largo de la vida. Y bueno, yo estoy muy feliz y me siento tan orgulloso de ser de Belgrano, eso es aquello de mi vida que yo no quisiera jamás cambiar. Y lo último, un mensaje para todos los hinchas de la B. El mensaje para los hinchas de Belgrano es que el que quiere es el este que le cueste dice el refrán, ese es un refrán hecho para nosotros, nunca nos olvidemos quienes somos, no nos olvidemos el legado de quien recogemos, el de Manuel Belgrano que es el prócer más querido de los argentinos y aquel que representó los valores de la humildad, del sacrificio y del renunciamiento. Nosotros tenemos más de 100 años de historia y nosotros lo que necesitamos es siempre acordarnos que todo, el valor de que todo nos haya costado, nos tiene que hacer que cuidemos lo que logramos con tanto esfuerzo. El que quiere es el este que le cueste también significa que si queremos ver a Belgrano arriba, aunque nos sigan poniendo los partidos en horarios que no podemos concurrir, nunca pensemos, no puedo ir a la cancha, ¿para qué quiero pagar la cuota? Yo creo que lo que necesitamos es movilizarnos por Belgrano, aunque no podamos ir alguna vez, igual hagamos el esfuerzo, sé que podemos hacerlo, sé que 40.000 parecen muchos, pero nosotros podemos tener 60.000, 80.000, 100.000, lo que pregunto es cuántos somos los hinchas de Belgrano, movilizados a qué podemos llegar, movilicémonos, no nos olvidemos que todo a nosotros siempre nos costó y está muy bien que así sea y nos tiene que poner orgullosos, nunca dejemos a Belgrano. Gracias, Santiago, un gusto. No, gracias a vos, gracias. Gracias.